La Administración Municipal de Arauca se encuentra preocupada por la falta de pagos de los impuestos por la pandemia del COVID-19. El Gobierno Nacional les pidió un decreto donde existen algunos beneficios a los contribuyentes. Actualmente tenemos una merma en el recaudo de los impuestos y obviamente por la situación de la cuarentena, el aislamiento, que está impactando duramente en la finanza del municipio. El Gobierno Nacional, a través de las solicitudes que se han hecho a través de las principales capitales del país, haciendo solicitudes de fortalecimiento a las entidades territoriales para poder mitigar o compensar en alguna parte la disminución de estos recaudos que impactan sus gastos de funcionamiento y de inversión. Voces que han sido escuchadas por el Gobierno Nacional por el cual ha despedido decretos legislativos, como por ejemplo tenemos el 678 del 20 de mayo, en el cual en su artículo séptimo está brindando una amistía a los contribuyentes y obviamente también dándole fortalecimiento de liquidez a la entidad territorial con unos descuentos muy importantes, un descuento sobre el capital del 20% sin intereses ni sanciones al corte se pague todo el capital a 31 de octubre del 2020. El Secretario de Hacienda Municipal, Javier Camejo, manifestó que existen en un segundo punto descuentos de hasta el 10% del capital de los intereses. Una segunda parte entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, solo brindando un 10% de descuento en el capital sin intereses ni sanciones. Y una tercera parte que va hasta el 31 de mayo del 2021, que sí tiene que pagarse el 100% del capital sin intereses ni sanciones. Entonces es una oportunidad grandísima, en la cual la administración va a pedir unas circulares y a partir del día lunes ya puede la ciudadanía empezar a solicitar estos beneficios. Se les va a comunicar por todos los medios, tanto por redes sociales, en esa hora de la alcaldía, y que se están habilitando los sistemas para que pasen, se acerquen a la ventanilla, lo hagan por internet. Y ya a partir del 20 de junio en adelante tenemos la oficina virtual, donde pueden hacer ya los contribuyentes los trámites vía online y estamos en la procura de poder habilitar la pasarela de pagos para habilitar los traslados de los contribuyentes. El funcionario le hizo un llamado a la comunidad para que se acerque a la administración municipal y pueda conocer de primera mano estos beneficios. La invitación es aprovechar de verdad y pedirle la colaboración a la comunidad de que se acerquen lo más pronto posible para que liquiden, sepan cuánto va a ser el descuento y pues no se sometan de pronto a tomarlo de una manera independiente que pronto le pueda generar algunas correcciones y pérdida de tiempo. Lo que buscamos es trabajar articularmente de la mano y brindarles el apoyo para la liquidación y los descuentos que está ofreciendo este grandioso decreto. Las personas que deseen tener esta información en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda Municipal deberán respetar el pico y cédula. Claro, pues toca seguir respetando el pico y cédula, el pico y género según lo que se ha venido manejando pues el pico y género para los fines de semana. Entonces la idea es de que se acerquen a la ventanilla única o a través de los correos institucionales de hacerle llegar su liquidación con unos días suficientes de espacio con el documento para que se puedan acercar las entidades bancarias a realizar los pagos. La amnistía cobija a todas las personas que estén en mora con sus impuestos. Esta amnistía cobija a todos los contribuyentes, agentes, retenedores, responsables de los impuestos que tengan con el municipio. Entran lo que son contribuciones, tasas, impuestos y impuestos menores también. O sea, entran las infracciones por el código de policía, predial, alumbrado público, industria y comercio. Entonces todo lo que tenga que ver con deudas, con el municipio, sobre tasas, contribuciones e impuestos están incluidas dentro del paquete. Desde la próxima semana entran en funcionamiento estos descuentos por parte de la Administración Municipal en materia de impuestos.